El espacio-estación, la ex-casona de ferrocarriles, es un inmueble de conservación histórica, ya que para ser reparado requirió de la autorización del MIMBU. Antes de la entrega de terreno se podía observar su deterioro, ya esto estaba siendo utilizado como cazocupa, a la vez que las palomas tenían un desastre en sus materiales como pavimentos, pared, etc. Hola, bienvenido. Bueno, este es el Centro Cultural Espacio-Estación. Es un espacio recuperado y ahora es parte de la Corporación Cultural y es un centro cultural. Dentro de las intervenciones que se realizó a este inmueble, fue la conservación de todo lo que es la estructura, lo que consiste en sus muros, a excepción de un tabique, un muro de adobe interior, que se demolió para ampliar este espacio y generar una sala multiuso, una sala de conferencia. Bueno, esta es la antigua estación de trenes de Vicuña y, como pueden ver, por ejemplo, en la restauración del espacio se pudieron preservar ciertas cosas del lugar original. Como que es toda esta estructura de madera, es la estructura original del espacio que los arquitectos la mantuvieron. Así también mantuvieron la madera de las puertas, de las ventanas. También, por ejemplo, acá, que era el lugar donde pasaba el tren, se hizo esta especie de réplica de las vías del tren. El planteamiento fue, más que nada, como para recuperar la arquitectura de la estación de ferrocarriles, que en ese estado se encontraba, bueno, sí estructuralmente estaba en perfectas condiciones, entonces se propuso restaurarla y hacerla como un centro de cultura para la comunidad. Con el feel como de recuperar, más que nada, es como la historia. Espectacular. Nunca he visto acá. Entonces, más arriba, como inaugurando nuestra estación, que nuestros papás anduvieron en tren, nosotros igual. Entonces, ahora haberlo cambiado y que esté con el nombre de quien se merece, don Javier López, que él luchó mucho por sacar esto, entonces, yo, una emoción muy grande. Bueno, aquí está la placa. Es una placa conmemorativa en honor a don Javier López López, que también lleva el nombre del centro cultural en honor a él y al trabajo que hizo, porque hizo un trabajo comunitario aquí en el barrio. Don Javier vivía en el pasaje que está aquí al lado y fue él quien impulsó este proyecto. Fue el primero que llevó el proyecto, por ejemplo, a la municipalidad y estuvo impulsando para que esto se convirtiera en un centro cultural para la gente de acá. Y ahí está la plaquita. Este es el espacio de entrada, de recepción, a quienes vengan a conocer el espacio. Esta es nuestra sala de proyección audiovisual. Está equipada con un proyector, el telón, los asientos. El fin de esta sala es poder proyectar distintas películas para la comunidad y además está abierta al uso de todas las personas que quieran usarla. Estamos recibiendo solicitudes para charlas, conversatorios, proyecciones también de algunos trabajos. Bueno, esto tiene un valor muy importante para la comuna porque la estación de ferrocarriles es parte de toda la historia vicuñense que tiene que ver con el paso del ferrocarril. Es importante ponerlo en valor ya para dejarlo como parte de la historia de lo que es la identidad de vicuña.